Así es, les estábamos comentando hace unos minutos de este evento ya que comienza a realizarse acá en Casa Piedra el MITLATAM, una de las iniciativas de emprendimiento en Latinoamérica más importantes. Y estamos hablando también de las personas que se van a estar presentando en conferencias durante estos dos días de MITLATAM. Uno de ellos es el director de Facebook acá en Latinoamérica, Alejandro Zusenberg, que nos acompaña a esta hora de la mañana. Alejandro, buenos días. Primero preguntarte qué te motiva a ti también a participar acá de esta iniciativa en Chile también. ¿Qué les llama la atención del mercado chileno y del emprendimiento chileno? ¿Qué tal? Muy buenos días. Sí, yo soy el director de Facebook para el Cono Sur y trabajo también en Trezos con Chile. Y estamos aquí para MITLATAM justamente para encontrarnos con la comunidad de emprendedores. Comentar cuáles son las principales guías, las tendencias y lo que nosotros vemos desde Facebook en el ecosistema digital, que ha cambiado mucho. Hoy Internet es principalmente un ecosistema mobile. Y venimos acá a compartir estas principales tendencias, novedades y cómo trabajar con Facebook en este ecosistema. Ahora, acá se van a estar presentando bastantes conferencistas y también muchos emprendedores chilenos. ¿Ustedes han podido apreciar algo también de lo que se está haciendo acá en Chile en materia no solamente digitales, sino generales de emprendimiento? Sí, por supuesto. Y trabajamos además, venimos con mucha frecuencia. Yo estoy personalmente muy presente también en Santiago. Y trabajamos con muchas empresas en Chile. Nosotros vemos que el desarrollo en Chile es muy importante y tiene algunas ventajas, inclusive por sobre la media en América Latina, por el desarrollo de la tecnología y sobre todo las telecomunicaciones. Nuestra penetración y la actividad de la comunidad de Facebook en mobile en Chile es muy activa y esto ha generado que tanto empresas como emprendedores se hayan volcado a desarrollar proyectos, aplicaciones, inclusive venta online. Así que es muy interesante. Y lo interesante de esto que decías, no solamente son las empresas, sino también hay muchos emprendedores. Ahora, claro, mencionabas tú también la importancia de Chile para Facebook. Sabemos que ya son más de 10 millones los usuarios que ocupan esta red social. ¿Es Chile uno de los países, si no el más importante para ustedes, también en Latinoamérica? Sí, exactamente. Hoy Facebook en Chile son más de 10 millones de personas que están activas en Facebook. Nosotros llamamos a una persona activa cuando por lo menos entra una vez al mes a la plataforma, realiza alguna actividad, como comenta, pone un me gusta o comparte un contenido directamente. Pero algo interesante además en Chile es que diariamente son 7.2 millones de chilenos que ingresan en Facebook. O sea, de los 10 millones que ingresan todos los meses, hay 7.2 que lo hacen todos los días. Y lo más interesante aún es que de esos 7.2 hay 6.2 millones que lo hacen desde dispositivos móviles. O sea, Facebook en Chile es una red de personas interconectadas principalmente a través de dispositivos móviles. Alejandro, hemos visto hoy día alguna información también de que hay alguna posibilidad de hacer algo entre Facebook y lo que va a acontecer en unos meses más acá en nuestro país, que es la Copa América. Si nos pudieras contar un poco más de eso que ustedes también están planeando realizar. ¿De qué se va a tratar? Sí, a ver, la Copa América, nosotros basados en la experiencia del mundial, esperamos que sea uno de los eventos más importantes que ocurra dentro de Facebook. Nosotros nos gusta pensar y entendemos que de alguna manera Facebook es el estadio virtual más grande del mundo con un montón de fans que se vuelcan a compartir su pasión, su interés por el fútbol, a compartir lo que les pasa. Inclusive nosotros notamos que dentro de Facebook la actividad se incrementa mucho en las horas previas al partido y durante el partido. Por ejemplo, en el caso de Chile, con la experiencia basada en el mundial, sabemos que durante el partido la actividad en Facebook se incrementa 2.8 veces, o sea, crece el 280%, sobre todo en dispositivos móviles. Entonces, con este conocimiento y trabajando con muchas de las empresas que trabajan con nosotros, lo que hemos desarrollado es la capacidad de las empresas para comunicarse, para estar en contacto y para poner la plataforma especialmente en mobile disponible, con información única y traer información además a los medios de comunicación para que puedan compartir lo que está pasando en este estado virtual con sus audiencias también en otros medios. Alejandro, por último, no puedo dejar de preguntarte también cómo ven ustedes desde afuera que se está comportando la economía chilena. Nosotros, por lo menos en procesos internos, estamos viviendo un momento de bastante controversia entre la relación política, negocios, que incluso se ha comentado también afuera. Pero ustedes, la visión que ustedes tienen de nuestra economía y también nuestra situación, ¿cómo lo ven? Bien, ya la verdad es que no puedo dar una visión general macro sobre la economía, pero sí puedo contar cómo vemos nosotros directamente desde la actividad de Facebook y cómo vemos nosotros a la industria. Y Facebook estamos en un momento muy particular en donde cada vez son más las empresas que se vuelcan a hacer marketing digital. Entonces, con el crecimiento en la actividad y en la cantidad de usuarios que tenemos y con la migración hacia el marketing digital en general, nosotros estamos viendo que en Chile vemos muchísimo crecimiento para nuestra industria, vemos muchísimo interés de las empresas. Y como yo le comentaba a muchos colegas estos días que estuve aquí y sobre todo hoy, para la conferencia de hoy, es que estamos sobrepasados de demanda. Es decir, hay mucho más interés en trabajar con nosotros de todavía nuestra capacidad de poder servir. Es una visión parcial, pero es la visión que nosotros tenemos justamente desde cuál es nuestra experiencia trabajando en Chile. Muchas gracias, Alejandro. Te dejamos también para que ya vayas a las conferencias que van a estar comenzando acá en la versión número 3 ya de Meet Latam, que se está desarrollando ya, como les decía, en Casa Piedra y que se va a extender hasta el día de mañana. Un evento al cual pueden asistir de manera gratuita, también que requiere inscripción y que nos comentaban también anteriormente, se puede estar revisando a través de una página web vía streaming. Así que vamos a estar atentos también a lo que acontece aquí en esta reunión de emprendedores que se va a realizar en Casa Piedra este fin de semana.